¡Suscríbete al canal! Sin miedo, frente a frente, sin titubear, dándole al 2x2 a uno de los freestylers, de los mejores freestylers y de los más queridos del panorama mundial. Creo que está muy bien. Igual, o sea, no estoy contento con el resultado, no porque me parezca incorrecto el resultado, sino que porque me hubiese gustado ganar, ¿me entiendes? O sea, no estoy contento conmigo mismo y con el logro. ¿Para qué me entiendes? Hay muchas opiniones, depende de los gustos, ¿no? Pero igual los resultados están ahí. Lo que tengo que pensar ahora es en recuperarme en cuanto a los puntos para no quedarme abajo en la tabla. Y nada, seguirle dando, seguir batallando, seguir compitiendo. Igual, o sea, no estoy contento con mis resultados. Siento que puedo hacer algo mejor y a eso se apunta. Arriba Perú, toda la vida. Una última preguntita, Geri, antes de que te vayas. ¿Cuál es una autocrítica que te podrías hacer en esta batalla? ¿A dónde sentís que se te fue un poco? ¿A dónde sentís que podrías apretar mucho más? Siento que dejó un poco espacio en el incremental y en el tema del trap también. Quizá no fluí tanto. Debo hacerle más variaciones a ello. Creo que esa también me cuesta algunas batallas, algunos puntos. Y que los otros freestylers lo aprovechan. Entonces, de repente, por ahí estuvo más o menos por lo que se decantaron. Por teoría, me imagino, es lo que pienso. Desde adentro se ve así, pero igual. Siento que hubo una buena batalla, hubo unos buenos highlights también. Así que, nada, a seguir dando. Y como digo siempre, yo voy a dejarlo todo por mí, por la gente que me quiere y por mi país. Porque esto no es solo Jair Won rapeando, es Perú rapeando. Y el panorama de mi país merece muchísimo más. Y yo se lo quiero dar. Así que la entrega no se negocia. A seguir luchando. Bueno, gente, ahora estamos con el ganador de la primera batalla de la jornada 4. Teorema, Teo, fue una batalla muy peleada. Se inició hasta el último momento una lucha de estilo. ¿Cómo la viviste vos? ¿Cómo la viste vos que hiciste acá en Paraguay más específicamente? Hermano, la verdad que una locura. La gente estaba súper prendida. La verdad que gritando todo. Felicitaciones para el Jair. Hizo una muy buena batalla. En cuanto a solidez. Creo que logró plantear muy bien su idea. Y lo felicito mucho porque creo que ha sido una de las mejores batallas que he hecho en la liga. Yo creo que la diferencia pudo haberse marcado en mi forma dinámica de plantear la batalla. Porque yo creo que mi fórmula no es precisamente estática. Entonces, al no ser una fórmula estática, creo que se puede evaluar desde más direcciones. Y el Jair, al tener una fórmula más estática y más sólida, creo que pierde como todos los elementos que tiene alrededor. Y eso creo que le descontó puntos frente a mí que logré ser agresivo al mismo tiempo que dinámico. Y creo que eso fue como el punto de inflexión que hizo que el jurado decantara la batalla para mí. La verdad que siento que estuvo súper peleado. Una réplica no me hubiese parecido para nada mal. Porque siento muy meritorio lo que hizo Jair. Así que esas son mis sensaciones. Decime algo, Teo. Nosotros recordamos tu evolución como rapero también. Y justo en la batalla vos mencionaste que había como una lucha de estilo, una discusión en el freestyle de qué estilo vas más. ¿Vos sentís que antes te identificabas más con el estilo de Jair y que saliste de eso a base de una expansión como artista? ¿O sentís que siempre fuiste más versátil? Yo siempre estuve jugando al riesgo, pero con mis herramientas. La diferencia es que ahora tengo más herramientas. Y con el de tanto escuchar rap, aprender de raperos, de maestros, de poetas, de gente letrada que sabe. Y de gente no tan letrada que también sabe de música y de cosas así. Siento que he podido nutrir esa forma de arriesgarme con cosas que van alrededor. Porque antes si bien era como muy, muy, muy punchliner. También era porque lo otro no me salía tanto, ¿entendí? Y siempre quise hacerlo. Entonces ahora que me sale aprovecho para disfrutar hacerlo y seguir intentando ser lo más concreto posible. La verdad que hoy día igual vine con la mentalidad de pegar, de terminar todas las ideas, de intentar pegar en todos los rounds. Intentar que mis ideas fuesen contundentes todo el tiempo. Para tampoco dejar ese vacío que normalmente la gente me critica. Y yo he escuchado igual esas críticas y he sentido que en batalla sí me faltaba. Entonces, eso. ¿Qué crees que fue crucial para esta evolución tuya? ¿Algún artista en específico, algún libro hayas consumido, te haya cambiado mucho la visión que te haya añadido como artista y persona? La verdad que la retroalimentación constante de mis compañeros de la octava región, sí o sí. Raperos como el Victamina, como SZ, como Kaus, como Patagonia, como el mismo Nano y gente de allá de la octava del underground que está todo el tiempo nutriéndose. Me han influenciado mucho. Entonces igual soy un rapero que si bien está en las ligas mayores, estoy siempre influenciándome del under y compartiendo con el under tanto de Chile como de Argentina. Consumo mucho el under de Argentina. Tosk, Abel, Sergio, Izzy, gente como esa la consumo mucho porque me parece que aportan mucho y que están cambiando el metagame de a poco y ahí estamos. Shout out para ellos y shout out para vos que te mantenés saltando. Teo, una última pregunta. ¿Cómo sentís esto de FMS Tour? Algo nuevo. Vos sos un rapero de Grandes Lidas como bien mencionaste. Esto de hacer tour de FMS es algo completamente nuevo. ¿Qué esperas de esto? ¿Qué crees que le añade al panorama freestyle de FMS Chile? Yo creo que le añade a la gente la posibilidad de entender que esto puede existir en países como Paraguay, como Bolivia, por ejemplo, como los países en donde se ha proyectado el FMS que todavía no han tenido FMS. Yo siento que es como un regalo para ellos venir a escuchar esta demostración que la verdad que es algo que normalmente pueden ver por internet pero verlo en vivo es totalmente distinto. Entonces es bueno que se cree la cultura de ver freestyle en vivo porque la sensación no es la misma nunca. Entonces eso, es bonito tener esta instancia y que los países se nutran de esta cultura y que ojalá se siga y se siga expandiendo tanto en habla hispana como en países que no son de habla hispana. La verdad que igual ha pasado que nos han subtitulado en otro idioma, en Brasil nos consumen mucho. Entonces también hay que como ir buscando focos de expansión por esos lados. Gracias por ser parte de eso, hermano. Nosotros no nos olvidamos como viniste en 2018. Sí, hermano. La verdad que es segunda vez en Paraguay. Estuve el 2018 en BDM siendo jurado. Tremendo todo. Así que muchas gracias Paraguay por tanto amor. Un abrazo y un beso para toda mi gente de Chile. Eso es un latinoamerican rap shit. Nacho, ¿cómo sentiste la batalla? Creíste que estuvo muy peleada. Te quedaste bien con el resultado. ¿Querías hablar un poquito más? ¿Cómo te sientes? No, bien. Sentí súper bien al Hawker, bien a la gente. Yo mi error al menos fue que en el incremental no me estaban escuchando y como que me desconcentré. Y aquí un punto afecta. Así que eso es mi mayor conclusión. Ya, vos sabés que siempre está esta discusión de los estilos, ¿no? Y vos tenés un estilo muy agresivo. Hawker tiene un estilo muy burlón, muy de basileo y demás. ¿Vos creés que eso te jugó en contra? ¿Creíste en la lucha de estilos arrancaste en desventaja? ¿Cómo lo interpretás? Sí, yo creo que a priori en el estilo el Hawker tenía un poco de ventaja. Igual sentía un punto en el que podía ganar, que era quizás técnicamente, pero no pude desenvolverme muy bien en eso. Así que yo creo que por eso el resultado que se dio. ¿Te afectó un poquito esto de competir acá en Paraguay? Creo que es la primera vez que venís en Paraguay. ¿Qué opinás de esa diferencia? ¿Cómo impacta para un MC como vos eso? No, harto calor, pero verdaderamente ninguna molestia, nada. En el escenario no se siente tanto el calor. Entonces la pasé bien, disfruté. No me sentí cansado en ningún momento, la verdad. A vos te conocemos bien nosotros, porque si Nato pasaba contra el hermano boliviano, iba a competir con vos. ¿Cómo interpretás esta temporada? ¿Cómo la estás viviendo? ¿En qué punto sentís que estás? ¿Qué le tenés que decir ahora a Nacho que tiene que cumplir sí o sí para el resto de jornadas? No, tengo que trasladar lo que yo hago, lo que he hecho siempre, al escenario solamente. Y en eso estoy, así que yo me atrevería a decir que estoy solamente subiendo y aprendiendo cada día más. ¿Contento con el proceso? Sí, claro. Qué grande hermano, muchísimas gracias por venir entonces y tremendo batallón. Che, ¿cómo haces si estás en una universidad de Paraguay? La verdad hermano es que soy una persona muy multifacética y vengo a estudiar aquí mientras rapeo en Chile, hermano. O sea, era la onda, ganaste la batalla FMS y ganaste la beca también. Sí, hermano, hablé con el rector y dijo que estaba todo listo ya. No, pero en serio, Jocker, felicidades por la batalla, hermano. Justo hablaba con Nacho, había una lucha de estilos entre ustedes dos. Él es muy agresivo, vos sos muy vacilón. ¿Sentís que eso te benefició? ¿Cómo lo interpretaste? Mira, específicamente en esta batalla me sentí muy cómodo al punto en el que, claro, yo soy más vacilón, pero sentí que pude ser serio, que pude ser chistoso, que pude ser agresivo. Siento que ese fue el punto que me dio la inclinación de la batalla, que no me quedé solo en mi postura, sino que traté de abordarlas todas. Algo que también hablábamos con Teorema es esta evolución de estilo. Vos sos un rapero garrangó con un estilo muy original. ¿Cómo se dice evolucionando eso? ¿Tratás de ser cada vez más fiel a vos mismo o cada vez mezclar más influencias afuera? O sea, inconscientemente si yo escucho a alguien bueno que hizo algo y mi mente asocia eso como bueno, o sea, lógicamente voy a tratar de asimilarme a lo que encuentro bueno. Sin embargo, siempre trato de nutrirme de mí mismo, de escucharme a mí, de ver mis errores y las cosas que están a mi favor para potenciarlas y para enmendar lo otro. Y así mirando más al panorama, a la competencia también, ¿qué crees que está faltando más? ¿Está faltando más gente que sea más fiel a sí misma o gente que sepa absorber más afuera? Yo creo que ambas cosas son muy valiosas, porque una persona que se encierra en sí mismo también es malo. Y una persona que solo aprende de mucho si no tiene lo propio también es malo. Sin embargo, encontrar el equilibrio yo creo que es la idea. Un consejito para todos, como mi amigo está de atrás, que es fan tuyo a full. Un consejito para todos ellos que se basaron en tu estilo y quieren ser fieles a sí mismo para evolucionar su nivel de freestyle y llegar al siguiente nivel. Mira, yo voy a dar un consejo un poco más global. O sea, una frase simplemente que siento que es suficiente. Que si les gusta lo que hacen, sigan haciéndolo, independiente de lo que pase, si los resultados son buenos, si son malos. Porque realmente el único que pierde es el que se rinde, el que para de intentar. ¿Alguna vez en tu carrera sentiste ese momento en particular de que casi, casi, qué? Varias veces, hace tres años estaba seguro que no iba a rapear nunca más. Y un día me fui a inscribir a un evento callejero de mi barrio y dije, yo no puedo dejar esto y no pude. Y aquí estoy de nuevo. Bueno, gente, final de otra batalla. Una batalla en la que sentió el público. Y sabes que vos arrancaste más ligerito y vos fuiste subiendo, subiendo, subiendo y terminó con un boom. Sí, hermano, estuvo rico, hermano. Creo que empecé vibrando muy bajo, hermano, y eso me pasó a la cuenta. Pero me llevo los momentos buenos de la batalla, hermano. La disfruté harta, así que a seguir duro nomás. ¿Y cuál fue tu lectura? Porque, mierda, mirá, remontaste una cantidad de distancia que parecía. Incluso pedían réplica ahí en el público. ¿Qué sentiste en tu interior? No, en verdad, como no entiendo bien el formato, prefiero pensar que va a ser lo que votó el jurado sin apresurarme, sin pensar nada, hermano. Y ya fue, hermano. Creo que prefiero pensar eso y quedarme con que la batalla estuvo buena, con que la disfruté. Bien, hermano. ¿Te vas satisfecho o tenés una autocrítica para tu performance en esta batalla? Creo que mi autocrítica es netamente darme cuenta de que no empecé bien, hermano. Como que no empecé firme, todo lo que era empezado como terminé. No desifiqué bien la energía y eso me causó problemas, hermano. Al final lo acertijo a una persona muy constante, así que creo que esa es mi autocrítica más que otra cosa, hermano. Me voy feliz igual. Decime algo, ¿qué tal te trató Paraguay, pa? ¿Qué tal te trató Paraguay porque terminó coreando o algo? Maravilloso, maravilloso. Que gente en otro país coree tu nombre. Bueno, la comida acá, la chipa, todas esas cosas me encantaron, hermano. Ayer la gente en Plaza Italia, las batallas de freestyle de la calle son muy buenas, hermano. Las disfruté caleta, hermano. Así que bacán. Un consejito para toda la escena underground que necesita esta referencia. Pueden ser vos, sus artigos, todos los raperos FMC Chile. Que se sigan juntando, hermano. Que se sigan viendo, que sigan haciendo cosas, que no le bajen. Porque la escena como es actualmente en Paraguay, en un momento todas las escenas que son grandes fueron así, fueron de esa forma. Y creo que tenemos que aprender a entender que los modelos también evolucionan, hermano. Y acá la cosa está evolucionando y hay que mantenerlo firme, hermano. No se rindan porque la cosa se parezca que hay poca gente o no. Y tanta motivación, hermano. Mientras más gente esté motivada, mientras más amor le pongan, hermano. Todo se va a dar, hermano. Todos los frutos se van a dar y este es un claro ejemplo, hermano. ¿Qué tal, acertijo? Primero nada, felicidad por tu victoria. Un batallón que te mandaste, hermano mío. ¿Qué tal te sentiste acá en Paraguay, segunda vez que venís? Sí, segunda vez que vengo. Vine hace cuatro años a la BDM, algo más pequeño. Pero, nada, igual ahora increíble. Yo siento que esto es algo mucho más grande a lo que vimos anteriormente. Y hermoso ser parte de este crecimiento. Crecimiento, me gusta la palabra. ¿Cómo sentiste la batalla? ¿Vos sentiste que creciste, creciste? Porque tu rival claramente, pum, 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 fue subiendo. Sí, claro. Fue muy de menos a más. Y realmente tuvo un muy buen final a Nubis. Pero aún así siento que en lo largo de la batalla, en la primera mitad, yo estuve dominando. Y eso en un formato donde te van puntuando regularmente. La regularidad, obviamente, se premia. Y siguiendo en esa misma temática de crecimiento, después de tantos años rapeando, ¿vos sentís que año a año seguís mejorando, seguís creciendo? Sí, hermano, sí. Obviamente las curvas de crecimiento a veces se disparan cuando va al inicio, después a veces te entanca, después desbloquea, o a veces baja. Pero yo sí siento que he mejorado y ha sido dinámico el crecimiento. Algo nuevo yo veo en vos, son mucho las entonaciones que utilizas ahora, ¿no? Se nota bastante la diferencia. ¿Hay alguna otra cuestión que estés tratando de incorporar en este mismo momento? Bueno, sí, no en particular las entonaciones, pero sí disfrutar la batalla, estar concentrado, tener confianza en mí. Son como mis nuevas incorporaciones. ¿Una autocrítica que te puedas dar vos mismo de esta batalla que acaba de suceder y una valoración, algo que te haya gustado de vos? Eh, tengo que evaluarlo, tengo que ver la batalla y suelo ver la batalla y ser muy crítico conmigo, así que cuando vea la batalla te puedo responder y te voy a decir 25.000 fallas que tuve. Lo metemos acá en la edición del video, sos un estudioso entonces. Sí, 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 o sea, obsesivo, me gusta, me gusta el freestyle, lo amo, así que me meto con todo. Decinos por lo menos cuál fue tu sección favorita de la batalla, dale. Yo creo que el final, Independiente, si Kende estuvo mejor, creo que fue increíble, o sea, la gente lo vi disfrutarlo. Qué hermoso, hermano, regalarle esos momentos a la gente y muchas gracias a Artijo por venir a Paraguay, papi, qué tremenda batalla y mucha suerte en lo que queda FMC Chile, hermano. Gente, estamos acá con Darch, el rapero paraguayo se enfrentó a Larrix en la exhibición. Darch, primero de nada, felicidades por el batallón que te mandaste, hermano, yo sé que para vos esto significaba un montón. Algo que vimos es que sacaste mucho más agresividad que tu estilo usual, que es más fluir. ¿Cómo interpretaste eso? Es que como que no me escuchaba y creo que eso hizo que saque la otra versión que tengo, que es la agresiva. Si me hubiera escuchado mejor, creo que hubiera sido otra forma mi rapeo. Igual creo que estuve regular y eso. Hermano, pero a ver, yo creo que de verdad en el público explotaron todos, superaste un montón de expectativas. Desde ya la entrada que tiraste esas rimas, todos se quedaron pendientes, te abrazaron todos los de Chile. ¿Cómo te sentís esta experiencia en general? Y es única, hermano, es única, es increíble estar compitiendo en un escenario así y se me puso la piel de gallina. Y nada, al subirte al escenario creo que lo único que importa es disfrutar y el resto pasa solo. Vos sabés que la otra vez hablábamos, me acuerdo, sobre algo de que vos te no rapeabas más tanto para vos. Si no que puedes contar para quién rapeabas, por quién salís a dejar toda la energía en los escenarios. Y creo que la verdad por todos esos chicos que tienen ganas de hacer música, bro, porque yo fui uno de ellos. Yo aparte de hacer esto también me dedico a hacer música, vos sabés. Yo aquí en mi país soy cantante y me dedico a la cumbia. Tengo un grupo musical de eso y me va muy bien y trato de no dejar a los chicos de lado y siempre voy a competir. Y en una de esas gané esta oportunidad y estoy aquí y nos veremos en Copa Federaciones. Lo veremos en Chile, Dart, querido, hermano. Porque, de vuelta, para, antes de cerrar la entrevista me quiero recalcar. Dart trabaja, canta a la cumbia, pero lo hace para financiar su pasión, que es el hip hop, por eso suba a los escenarios. Sin necesitar, él financia todo, pasa, se sube y la rompe, carajo. Así que, hermano, si querés dejar unas últimas palabras para Chile, para Urban Rooster, para el mundo. Nos vemos, gente, nos vemos y muchas gracias por recibirnos. Estamos acá con Larrix, maté la exhibición contra Dart, se partieron con todo, hermano. ¿Cómo te sentiste aquí en Paraguay, Larrix? Me lo pasé genial, la verdad. Hice justamente lo que tenía ganas de hacer, de todo un poco. ¿Qué era qué? Divertirme, sobre todo. Venir, disfrutar, probar cosas, inventar cosas raras. Y siento que él vino con muchas ganas, muchas fuerzas, y eso a uno lo contagia, ¿viste? Entonces, me puse en la misma sintonía y para mí salió una muy linda batalla. Decime, alguno siempre quiere crear narrativas, más a decir si ya estás correcta o equivocada. ¿Cómo se siente Larrix post-reflux? ¿Estás tratado de generar algo nuevo? ¿Estás tratado de entrar en una nueva etapa de madurez en tu carrera como freestyler? Sí, no, constantemente uno intenta como pegar un salto para adelante de calidad. Encima ahora que pasaron tantas cosas esta última temporada, hay tanto de lo que aprender, que rever, que crecer, que sí, la verdad podría decir que estoy intentando como superarme a mí mismo lo máximo que pueda y aprender mucho esta temporada que pasaron un montón de cosas. Así que estamos en un muy lindo proceso. La verdad es que tengo mucha fe de cómo viene y tengo muchísima más fe aún de lo que me depara el destino. Me encanta eso de la fe. Continuando un poquito con la charla de ambición que teníamos antes con el menor, ¿vos cómo te proyectas? ¿Vos sí definís tu meta? Por ejemplo, ahora viene a Internacional tal. ¿Definís tu meta o el tema es borroso? Yo tengo, la primera meta que tengo, que es la absoluta, es que quiero hacer historia grande en el freestyle. Yo amo el freestyle, amo viajar a las competencias, amo tirar cypher en todas las ciudades que pueda. Que me hayan invitado me encanta, viajar por las batallas, batallar en mi país, todo me encanta. Tengo muchas ganas de quedar en la historia grande del freestyle, en dejar una huella grande, en marcar historia realmente. Y acerca de lo que se viene, que es lo más inmediato, yo quiero ir a ser campeón. Y no quiero que sea un atrevimiento decirlo, porque estoy claro de que no soy el máximo candidato, estando Chuty o Gazir, que ya han sido campeones, o gente impresionante también, como Lobo, El Menor, un montón de gente que tiene muchísima calidad. Pero yo tengo mucha fe, siento que se puede realmente, y lo voy a intentar, ¿por qué no? ¿Qué tiene de diferente Larrix, que en otras ocasiones quiso ser campeón y no logró, y este Larrix se lo propone ahora? No, madurez y experiencia, totalmente. Hay muchísimas más aprendizajes. Lo primero que te podría decir, a simple vista, es que no era campeón nacional el anterior, capaz, por ejemplo. Pero tampoco había subcampeonado Red Bull, por ejemplo. Si vamos más para atrás, capaz nunca había tenido una participación internacional, o una buena participación. A lo que me refiero es que este último tiempo fui haciendo ciertos hitos para mí mismo en mi carrera. Y si hay algo con lo que cuento ahora, que antes no contabas, con mucha experiencia, con mucho conocimiento que fui adquiriendo, y sé que va a haber más por adquirir, así que estoy trabajando para ello. Ya, hermano, ya para cerrar esta entrevista un poco, ¿qué te lleva esta experiencia de Paraguay? ¿Qué te llevas de Darrix? ¿La energía te contagió? ¿Qué le dirías a él y a la escena paraguaya? A la escena paraguaya le diría que le metan con todo, que el público que vi hoy es impresionante. Celebró, festejó, los vi en... Ya me sorprendí en la primera batalla que fue Clan Rodamiento, que fue la recuperación, que los escuchaba y los veía locos, revoleando remeros. ¿Una energía se sentía? Uno decía, yo estuve acá el año pasado y el otro le gritaba, yo te vi del público. Y daba unas ganas tremendas. Que sigan, que le metan porque merecen meter más competencia y meter presencia. A Darrix que es muy bueno, me encantó el hambre con el que vino, me contagió, le puso mucho coraje. Se nota que lo vio como una gran oportunidad y siempre es un honor para uno que el rival lo vea así. Así que me hizo muy feliz, realmente le agradezco. Y nada, en general a Paraguay, que es un país hermoso, me encanta. Recorrí un poco ayer, lamentablemente me voy rápido mañana ya, pero tengo ganas de venir a turistear, así que probablemente lo haga. Es impresionante el calor, pero es lindo también. Y encima en el hotel hay pileta, piscina, no sé cómo le dicen acá. Piscina, pileta, vamos a ver. Piscina, así que muy, muy bueno igual. No me metí, me voy a meter. Pero nada, Paraguay es un país precioso, la gente muy simpática, me trataron genial. El público nos apoyó los dos por igual, no se sentía en ninguno local. La gente del meet and greet, la gente de acá afuera que me pide fotos, me saluda. Nada, un mimo al corazón. Un honor que vengas vos acá hermano, muchas gracias por venir a Paraguay, por venir a FMS Chile y te esperamos de vuelta papi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!